Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Gracias. Vamos a esperar un minuto más para poder empezar la clase en forma para mientras vamos a ir dando algunas indicaciones de cómo es que vamos a estar trabajando. Según tengo entendido, vamos a estar trabajando de lunes a viernes durante 20 días de la una a las dos de la tarde. Las clases las vamos a estar guardando. Después se les va a compartir el link donde ustedes pueden estar viendo la clase que se va a estar grabando día con día. La manera en la que yo trabajo regularmente es explico y vamos haciendo. Explico y vamos haciendo de tal manera que ustedes vayan comprendiendo cada uno de los temas que vamos desarrollando. Bueno, algo que me gustaría. Permítanme mientras les comparto pantalla. Básicamente lo que nosotros vamos a estar trabajando va a ser esto. Vamos a trabajar con Excel. Mi nombre es Elson Cerón. Soy la persona que va a estar trabajando con ustedes todos estos días en esta capacitación. Tengo algo de experiencia y estoy acá para ayudarles. Mientras se van agregando los demás compañeros, me gustaría que cada uno de ustedes se fuera presentando y al final lo hago yo. O no sé si quieren que yo lo haga primero. ¿Se van presentando ustedes? O me presento yo primero. ¿Cómo quieren? Preséntese usted primero. Gracias, señorita María Guadalupe. Mi nombre es Elson Cerón. Soy licenciado en Administración de Empresas con Especialidad en Computación. Me gusta trabajar, me gusta la docencia específicamente. En el área de informática tengo, voy para 30 años. Empecé en 1993, allá en el lejano sistema operativo, WordStar, Lotus, 123, 4, Fortune, lenguaje de programación. Así que tengo algo de experiencia. No me las puedo todas, porque no me las puedo todas. Estoy acá, al igual que ustedes, para aprender. ¿Por qué le digo para aprender? Porque si bien es cierto que yo empecé con Windows 3.1, con Word 2, Excel 4. Que fueron las primeras versiones en el 3.1 que trabajé allá por el 92, 93, 94. Ya después apareció Windows 95. He venido aprendiendo, he venido cambiando, porque hasta el mismo Office ha cambiado. Y si Office ha cambiado, pues imagínense los cambios que a mí me ha tocado adaptarme. Cada capacitación es completamente diferente. Por eso es que les digo de que no me las puedo todas. Conozco algunos trucos que también los vamos a compartir con ustedes. Pero en la medida en que ustedes vayan preguntando, en la medida en que ustedes vayan aclarando dudas, inquietudes que tengan, en esa medida van a enriquecerse con mi conocimiento. La idea que, con la cual yo siempre trabajo, es que ustedes pregunten y si no sé la respuesta, se las averigüen. Por ahora les digo que no me las puedo de todas, todas, sería mentir. Y estamos para eso, estamos para aprender. Como les digo, ya voy para 30 años trabajando en el área de informática, en capacitaciones específicamente. He sido docente de una universidad de acá, de El Salvador. Y en los ratos libres, cuando no estoy dando clases, soy auditor de tres normas internacionales, ISO 9, 14, 27, 1001. Y también trabajo con el organismo salvadoreño de normalización, es parte de mi bagaje. Así que espero con eso romper el hielo y ahora sí me gustaría conocerlos a cada uno de ustedes. ¿Empieza? Miriam, hola. ¿Hola? Sí, señorita Miriam, escuchamos. Bueno, tengan todos muy buenas tardes y a todos los compañeros de grupo. Mi nombre es Ana Miriam Montes de Rivas. Pues actualmente estoy trabajando como gerente general de una cooperativa de ahorros y crédito. Este, pues, obvio conozco lo básico, un poquitito de Excel, ¿verdad? Pero sí, este, pues, mi pretensión acá es fortalecer esta parte, ¿verdad? Porque, pues, uno siempre hay que seguir aprendiendo y aprendiendo. Y, pues, este, tengo ya más de 30 años de estar en el campo laboral. Vengo de otra empresa y aquí ya estoy como con 11 años de estar como gerente general de la cooperativa 60DRL. Y, pues, este, realmente yo las computadoras las conozco, como usted menciona, desde, bueno, todavía me di una vuelta por ahí, todavía está el CPC. Ahí empecé, este, me quise inducir en esto desde un inicio, pues, así, de manera general, en su momento aprendí hasta a programar el BACI1, BACI2, BACI3, el QPRO, que fue actualizándose, generándose ahí hasta llegar al Excel, ¿verdad? Así es de que en aquel entonces trabajaba con las teclas, con la F5, F2 y todo, ¿verdad? Entonces, pero sí siempre he estado como pendiente para, para, en ese momento, pues, le estoy hablando del año 1989. Y, pues, mi sorpresa fue que ahí todavía está ese centro de capacitación, ¿verdad? Muy bueno en su momento. Pero aquel entonces yo aprendí a programar un poquito, ¿verdad? Que con una coma, con un punto, con, no le corría un programa. Aprendí en su momento a hacer una factura, hacer una planilla de, del IS, una planilla de salario, pero a estas alturas, pues, ya no, ya no lo, no lo puedo hacer porque, obvio, no lo seguí practicando, ¿verdad? Pero sí, siempre he estado interesada en aprender mucho sobre, o poniéndome un poco al día con lo que vamos en la tecnología, en sistema, ¿verdad? Así es de que ahora estoy con ese deseo de, de aprender aún más con estas tablas dinámicas y Excel, fortalecer mi parte ahí con eso. Gracias. Gracias, señora Mamiria. ¿Alguien más? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señorita Maritza. Mi nombre es Maritza Guerrero. Actualmente estoy la encargada de lo que es la parte de negocios, también de la cooperativa de A60DRL. Somos compañeras con la licenciada Miriam, que se acaba de presentar. Mi expectativa de lo que es el grupo es reforzar lo que son los conocimientos, ya que son puestos estratégicos, los que necesitan lo que es el análisis de informes o preparar lo que son informes, que se trabaja bastante en lo que es en Excel. No sé si dentro del curso está contemplado lo que es la parte de tablas dinámicas, que es también una de mis expectativas del curso. Fíjese que la parte de tablas dinámicas es avanzado. Nosotros vamos a empezar con lo básico, pero me imagino yo que de seguir trabajando con nosotros, sí veríamos la parte de tablas dinámicas más adelante. Ah, bueno. Gracias. A la orden. ¿Alguien más que se quiera presentar? Sí, señorita Lizeth Montalvo. Sí, señorita Lizeth Montalvo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lizeth Montalvo. Yo trabajo para la empresa Global Cargo. Nosotros somos una empresa de logística, importaciones y exportaciones. Yo estoy en la parte comercial, en el área de ventas. Mi expectativa, pues, es poder hacer más simplificado mi trabajo, ¿verdad? Mediante, este, aprender Excel, ¿verdad? Hacer fórmulas y todo, que lo que me demora 40 minutos en Excel lo pueda hacer un poco más rápido, ¿verdad? Sí, eso es el objetivo y sé que lo vamos a lograr, a lograr hacer, no se preocupe. ¿Alguien más? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Este, mi nombre es Javier Auceda. Este, soy contador público. Este, trabajo en una ONG y además trabajo en independiente. Este, mi expectativa es, pues, aprender, seguir aprendiendo más de Excel. Yo sé que, como dice el tema, es Excel básico. Pero Excel es una herramienta bastante amplia. Y que a veces, por muy mínimo que sean los, una fórmula, un, ¿cómo es que se llama? Una tecla o algo así, siempre, este, a veces uno se complica, ¿verdad? Así es que mi expectativa es aprender más. Y, pues, dado que para llegar al Excel, este, Excel avanzado, pues, tiene que seguir el Excel básico, ¿verdad? Entonces, este, necesito seguir aprendiendo. Gracias. Ana, ¿alguien más? Sí, yo, buenas tardes. Mi nombre es Roxana Beatriz Escamilla. Trabajo en un área de ventas. Y, pues, tengo las expectativas para aprender mucho sobre lo que es Excel, ya que es de importante, es de importancia las fórmulas para poder, tablas dinámicas, bueno, infinidad, porque Excel es un mundo completo. Y, pues, a mí me gusta todo esto y, pues, a mí me gusta todo esto y, primero, Dios pueda aprender mucho de todo lo que nos gusta usted enseñar. Y, pues, con gusto, ¿alguien más? Yo, mi nombre es Jacqueline Elizabeth Barrientos Araujo, trabajo para la Misión Bautista Internacional, mejor conocido como el tabernáculo. Es, sería mi primer vez estudiando Excel, quiero aprender de todos ustedes porque ya vi que la mayoría ya más o menos sabe. Entonces, para mí va a ser un privilegio aprender de cada uno de ustedes y cualquier cosa que necesiten, estoy a la orden. Gracias, señorita Jacqueline. ¿Alguien más? ¿Alguien más que se quiera presentar? Yo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi nombre es María Guadalupe Cardoza. Actualmente tengo 29 años y laboro en Advanced Logistics Solutions, una empresa logística de transporte. Y, bueno, las expectativas del curso, pues, como lo han mencionado nuestros compañeros, sería empaparnos más de la información, retener más los conocimientos, para que ponerlo siempre en práctica en todos los informes que son muy importantes y seguir aprendiendo de cada uno de ustedes. Gracias, señorita. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Margarita Segura. Soy integrada administrativa del Fondo de Emergencia para el Café. Pues, mis expectativas en este curso es como reforzar los conocimientos que tengo ya del Excel, ¿verdad? Pero sí, necesito mejorarlos, conocer más, para aplicarlos más en mi trabajo. Ok. Me están poniendo bien alta la vara, pero no importa. Vamos a superarla con la ayuda de ustedes. En teoría, deberíamos de tener 19 personas. Y creo que no estamos completos. Vamos a dar tiempo de que se agreguen los que nos hacen falta. Básicamente, lo que nosotros vamos a ver acá, son conceptos normales que ustedes deben de manejar. Poco a poco vamos a ir aclarando las dudas. Por favor, cualquier duda, cualquier inquietud, con confianza, háganmela saber, porque de esa manera vamos a ir evacuando cada una de las cosas que ustedes pensaban que se hacían o se dejaban de hacer. Siempre parto de que no hay una manera de hacer las cosas. Muchas veces Excel nos va a permitir hacerlas hasta de tres maneras diferentes. Quizás yo les voy a enseñar una, dos que ustedes no sabían. Quizás ustedes me van a enseñar otras maneras como se hacen las cosas. Y de eso se trata. De que todos vayamos aprendiendo y de que todos vayamos aclarando cada una de las inquietudes que tengamos. Para entrar a Excel, lo primero, hay varias maneras de hacerlo. La más fácil es haciendo clic acá en este botón de inicio. Que ustedes lo ven acá. Yo tengo configurado mi Windows para que todos los programas de Office con los cuales yo trabajo me aparezcan de esta manera. Acá tengo Excel. Si hago clic acá, se va a abrir la hoja de cálculo. También yo lo puedo buscar acá en orden alfabético. Acá está Excel. Que se dan cuenta, estoy en todos los programas. Y acá está Excel. Y la manera más fácil, más sencilla, es cuando yo no sé qué es lo que hay en la computadora, pero acá en esta lupa, yo escribo la palabra Excel. Y acá me dice que es una aplicación. Licenciado, perdón. No sé si está compartiendo pantalla. Sí, no lo ven. Ahorita estamos viendo lo que puso de presentación de grupo, su nombre. Y aquí. Y aquí. ¿Están viendo esto? No, ahorita sí. Pues por lo menos yo sigo viendo la hoja que puso de presentación del grupo. Permítame entonces. La presentación sí la tiene aún al lado izquierdo de nosotros, pero no está corriendo a la pantalla. Ahora ven esto. Ahora sí. Sí. Me va a tocar estarlo refrescando. Ok. Ven acá donde está este ícono. Ahorita. El puntero de Excel, correcto. Ok. Entonces, les decía de que para abrir Excel, me vengo acá al botón inicio. Yo lo tengo configurado de esta manera, por eso es que me aparecen acá todo el Office que yo manejo. Si hago clic acá, me va a aparecer. Si no, yo voy a bajar en toda esta parte. Hay una barra de desplazamiento que se activa. Y ello va a estar en orden alfabético. Acá me aparece Excel. Estas son las maneras más fáciles. La más difícil, porque a veces yo no sé si tengo mi programa, es escribir aquí en la lupa la palabra Excel. Y acá me aparece. Esas son las tres maneras regularmente con las cuales se abre Excel. Algunas personas, eso va a depender de IT, que se los coloquen en esta parte, que es otra manera de abrir. Independientemente de cómo usted lo abra, vamos a hacer clic acá. Nos esperamos un momento. Y esto es donde vamos a empezar a trabajar. ¿Lo ven? ¿Ven la pantalla? Sí, estamos viendo la pantalla. Ok, entonces, acá lo primero que yo voy a hacer es siempre darle en un libro, en un libro en blanco. Al hacer clic acá en el libro en blanco, esperan unos segundos y esta es la pantalla de Excel. Esto es lo que yo necesito empezar a trabajar. Esto es con lo cual yo voy a estar trabajando de ahora en adelante. El día de ahora solo vamos a ver algunas partes de Excel. Vamos a ver lo que es un libro, lo que es una hoja, lo que es una celda, filas, columnas y cosas por el estilo. Hoy no vamos a empezar, no vamos a profundizar mucho. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá yo voy a trabajar con esto. Todo esto que yo estoy seleccionando se llama celda. Esta es una celda. Esta es otra celda. La celda es la unión de la columna con una fila. La celda, ustedes la van a reconocer porque va a ser la unión de una columna con una fila. La columna, esto solo es por explicación, pero no es que yo les voy a decir, vayanse a la columna tal. Les puedo decir que me busquen una celda. Les puedo decir que vayan a una celda o que se ubiquen en la J. Si le digo J, buscaríamos esta, pero les tengo que dar un número. ¿Por qué? Porque Excel trabaja con referencia y la referencia de Excel es una celda. ¿Ven esta parte acá donde se ve el I3? No sé si lo pueden ver. Acá, ¿lo ven? Sí, lo estamos viendo. Ok. Este me indica que yo estoy en la celda I3. O sea, no tengo necesidad de I y me vengo para acá. No. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes hacen clic en alguna celda, el 3 se mantiene y este se mantiene acá. Vea que aparece como una especie de sombreado más fuerte, la J. Voy a hacer clic acá en C. Miren, aparece acá la C más fuerte y acá aparece una línea verde sobre el 7. O sea, que estoy en la celda de 7. Ok. Entonces, dijimos de que el documento en Excel con el cual yo voy a trabajar, ¿cómo se llama? Todo esto, ¿cómo se llama? Todo. Esto se llama libro. Todo el documento de Excel se llama libro. Voy a tratar de disminuir esto. Mire, ¿qué dice acá? Vamos, ¿qué dice acá? Libro. Libro. Ok. Dependiendo del documento que usted abra, usted va a tener libro y un número acá. Siempre que Excel empiece a trabajar, va a abrir un libro. Si yo abro otro documento, este va a aparecer que se llama libro. Vamos a ver si es verdad. Le digo acá en archivo, le digo nuevo, y mire, acá aparece otro libro. Debería estar acá. Mire. Libro 2. Libro 2. Ok. Entonces, el documento de Excel, ¿cómo se llama? Libro. ¿Que usted le va a dar un nombre? Sí, usted le va a dar un nombre cuando lo estemos cortando. Pero siempre que ella, que Excel abre un documento en blanco, un documento nuevo, ese documento se llama libro. El libro está formado, vamos a maximizar, está formado por columnas. Las columnas las voy a identificar por una letra. Aquí estoy en la columna G. Acá estoy en la columna J. Acá estoy en la columna M. Ahora, si yo les digo en qué celda es, en qué celda estoy, ¿cuál sería su respuesta? ¿En qué celda estoy? En el uno. ¿En dónde? En el uno. Sí. En el uno. Gracias. En la el uno. Exacto. En la el uno es donde yo estoy. Ah, ahí estoy. Que me gusta. Ok. Mi mamá para Marix. Ahí no. Ahora. Entonces, ¿están viendo el PowerPoint? Sí. Entonces, ya sabemos que Excel es una herramienta muy eficaz para obtener información con significado a partir de grandes cantidades de datos. ¿Qué quiere decir esto? Así como ustedes me decían hace un momento que necesitaban hacer un análisis, hasta la dinámica nos ayudan con esto. Pero también hay algunas cosas tan sencillas como un gráfico para hacer un análisis. No me van a dejar mentir, pero la licenciada Ana Miriam, que trabaja como administradora, como gerente de una cooperativa, a ella le gustan más los gráficos que ver un montón de información por ahí. Porque el gráfico habla. Siempre y cuando nosotros sepamos de qué habla. Porque si no sabemos ni de qué nos está presentando, mucho menos nos vamos a poder ir. Tenemos a un licenciado en contaduría pública que los estados financieros también nos podían presentar por un gráfico. Lo que antes mal llamábamos un estado de pérdidas y ganancias. O perdíamos o ganábamos, pero no podía ser el mismo. Por medio de un gráfico también podemos saber cuáles fueron los ingresos, los egresos, y saber si quedó dinero a favor o si quedamos de bien. Ese es parte del análisis por medio de Excel que nosotros podemos hacer. Y es lo que nosotros vamos a ir más adelante aprendiendo a desarrollar. Entonces, decíamos que las palabras claves en Excel, algunas, va a ser la celda, que es la intercepción de fila y columna, como ustedes ya lo vieron, que el rango de celda, ya vamos a ver qué es las filas, que están identificadas por un nombre. Acá me voy a detener un poco. La información que ustedes pueden guardar en Excel es muy grande. Honestamente, yo no les voy a decir que pueden ser más de cinco libros de 500 páginas cada uno. ¿Por qué no se los puedo decir? Porque creo que les estaría mintiendo. Los libros hablan de que la cantidad es aproximadamente de 10, 20 libros de contabilidad que ustedes pueden llevar. Pero vamos a ver si es verdad y van a entender por qué yo no les puedo decir cuánta cantidad de libros hay. Ah, antes que se me olvide. Esto que ustedes están viendo en este momento son los diferentes teclados. Aclaro, yo no sé si usted está trabajando con una laptop. No sé si está trabajando con una computadora de escritorio. Entonces, como no sé con qué está trabajando, yo le estoy presentando algunos teclados de laptop para que ustedes los conozcan. ¿Por qué le estoy mostrando tres teclados? Sencillos. Si usted tiene una laptop HP, el teclado es diferente al de una Dell. Al de una Lenovo. Y si está en inglés y se lo han pasado a español, en teoría la Lenovo específicamente va a costar encontrarle los símbolos mayor y menor. que se lo ha pasado si el teclado está en inglés no va a tener la N. Otra diferencia entre los diferentes teclados es que en algunas aparece una FN que significa función. Esa función puede ser azul, la tecla puede ser azul o puede ser anaranjada. hay unas Dell, unas I3, I7 que esa tecla es anaranjada. Algunas otras, la tecla FN es celeste. Las teclas de función, las que están arriba, la que dice F1, F2, F3 hasta llegar a la F10, a la F12, perdón. En las computadoras de escritorio uno solo las presiona. en las HP están en segunda función. En las Dell están en primera función. ¿Cómo así? Que no hay que presionar más que una sola tecla o una combinación de teclas para que se active. Si se dan cuenta, este teclado, este que les estoy mostrando acá, lo voy a agrandar, espero que no se me distorsione. ¿Ven esto que son azules? ¿Ven los números que son azules? Estos números que son azules se activan presionando la tecla de función azul que está acá en rojo. Si yo presiono esta tecla, la tengo presionada y presiono la U, me va a aparecer un 4. Si presiono la I, me va a aparecer el 5. Si yo quiero estas tres teclas, si yo presiono la tecla de función y una de estas me va a activar esta, donde está el insert específicamente, me va a activar todas estas números. ¿Estamos? Este es un teclado completamente diferente a este. Vamos a agrandarlo. Miren, este teclado para que la redundancia tiene hasta un teclado numérico. Este es de una laptop. Ahora vea este otro. Este teclado es de una Lenovo. Miren, dónde está el mayor y el menor. Pero, el teclado es en inglés, no tengo la I. Yo sé que por configuración de Windows lo puedo colocar en español y le puedo colocar la I. Pero, este mayor y menor le va a costar mucho activar. Hay una tecla que se llama al gráfico que la tiene. Y este al gráfico, yo sé que ustedes ya lo saben, media vez lo tengan presionada, me aparecería o me activaría las los caracteres especiales que están aquí abajo. Como este asterisco. No sé si ustedes se han dado cuenta que acá en la Q, en algunas laptops está la arroba. Usted presiona el gráfico y la Q y le aparece la arroba. Que sería esta que está acá. Sí. ¿Por qué les explico esto? Porque cuando yo les diga mire, presione tal tecla, usted se tiene, tiene que adaptarse el teclado que tiene, ver dónde está, cómo se activa. Y si no, con toda confianza, pregunte. Yo le puedo ayudar. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta acerca de los teclados? Licenciado, en el caso de las HP, la función de F1, F2. ¿Qué pasa con eso, señorita Hidalgo? Mi consulta es en las del HP, aquí no tengo la función F1, F2, F3, más unas otras. ¿Cómo no? Está arriba del 1, del 2, del 3, del 4. En el ángulo superior derecho le va a aparecer una tecla, en la F1, pienso, no estoy seguro que le va a aparecer un símbolo de interrogación, en la F2 le aparece una estrella. Está bien pequeñito, ya lo vi. Vaya, a la orden, señorita. Ajá, entonces ahí tengo que darle la función F, usted tiene una tecla que se llama FN, búsquela, por favor. Ah, ya la vi. ¿Ya la vio? Y le doy el F1, F2. Ajá. Ah, ok, gracias entonces. Ok, alguna otra pregunta, pregunten ahorita porque estamos viendo el teclado, es la parte más sencilla, y sin embargo a veces se me van a perder más adelante y me puede tener que preguntar más adelante, mire, busque tal tecla, mire que aparece, muéstrame, bueno, no muéstrame, dígame que ve en su teclado, ok. Antes que se me olvide, voy a pasar lista. La señorita María Guadalupe Cardoza Galdámez. Presente. La señorita Raquel Abigail Ortiz Ramírez. Presente. La señorita Ana Miriam Montes de Rivas. Presente. Gracias. La señorita Maritza de la Paz Guerrero Flores. Presente. El señor Marcos Alpe Cruz. Presente. No está el señor Alfe Cruz. Ok. La señorita Doris Elizabeth Aguilar Soriano. No está la señorita Doris. Ok. La señorita Rina Margarita Urbina de Orozco. Rina Margarita Urbina de Orozco. Tampoco está. La señorita Nancy. Ah, perdón. Quiero ver. Quiero ver. Ah, ok. Señor Marco, gracias. En fin. Sí. Eso es también. ¿Quién dice? Que uno afirma solo una rata castellana. Ahí está. Ok. Nancy Yannet Diana Guzmán. Aquí está. Ok. Rafael Humberto Mata Castaneda. Presente. Estamos compartiendo máquina con Margarita porque he tenido problemas con la mía este día. Margarita. Rina Margarita o Rina de Orozco. No, no, Margarita Segura de Castillo. Eugenia Margarita. Segura de Castillo. Correcto. Gracias. Don Rafael la señorita Margarita. Ok. José Emanuel Bautista Landa Verde. Presente. Gracias. Don Francisco Javier Ausceda Peraza. Gracias. Lissette Montalvo Aguirre. También la vi por ahí. Presente. Gracias. Señorita Lendria Jacqueline Platero Escobar. Me va muy bien. Ya está sonando. No está. No está. Ok. No está. La señorita María Teresa La señorita María Teresa Hidalgo Godínez. Presente. Ah, perdón. Gracias. Erick Santiago Chivoyen Navarrete por ahí andaba también. Gracias. No hay problema don Erick. Señor Reynaldo Alfredo Espinosa Mestizo. Presente. Gracias. La señorita Jacqueline Elizabeth Barriento Araujo. Presente. Gracias. Y la tengo la señorita Roxana Beatriz Escamilla. Presente. Gracias señorita Escamilla. Bueno, ahí los tenemos ya todos. Ok. Continuamos. Entonces, estos teclados para que la redundancia son los que me van a permitir a mí trabajar con Excel y dependiendo de lo que yo les pida por favor busquen las las respectivas teclas para que ustedes se vean familiarizando con el teclado. Si el teclado por lo que yo les pida no está entonces me dicen para tratar de irlos ubicando. Regresemos acá al Excel. Entonces habíamos dicho que esta es una selva. Habíamos dicho que esta es una columna. Habíamos dicho que esta es una fila. Ahora ¿Por qué les decía yo de que son demasiados libros? Busquen una tecla que se llama C C T R por favor. Busquen una tecla que es C T R L por favor. La pueden encontrar así con esta C T R L la pueden encontrar de esta manera y aquí en esta pequeña no está. ¿Lo encontraron? ¿Lo encontraron? Esa tecla se llama contra. Sí. Ok. Ahora gracias. Ahora presionen con un dedo la tecla contra. Presionen con un dedo la flecha hacia abajo por favor y me dicen a dónde se fueron. Repito con un dedo presionando la tecla control no suelte el control con otro dedo presionando la flecha hacia abajo y me dicen a dónde los llevo al final de la hoja al final de la hoja y qué número tiene esa hoja esa 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 celda qué número tiene un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis ok de acuerdo a lo que me están diciendo ustedes están en la creo yo que estarían en la un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis o sea que ustedes tienen un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis celdas para la A aunque bastante grande ok ahora presionen la tecla control y presionen la flecha hacia la derecha y me dicen a dónde los llevo en dónde están en qué celda están X F ajá X F D gracias me faltaba una letra exacto ustedes ustedes están en la X F D mire que fíjese que yo he llegado hasta la AA desde la AA que está después de la Z usted puede llegar hasta la X F D entonces estamos hablando que ustedes tienen más de doscientos cincuenta y seis columnas y si ustedes multiplican doscientos cincuenta y seis por un millón cuatrocientos ochenta y un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis le daría la cantidad de celdas que ustedes tienen un número sumamente grande que por eso les decía que un libro o cinco libros de contabilidad de los grandes no van a dar abasto o sea que ustedes tienen mucho más para guardar información aclaro esto es por hoja no es por libro es por hoja y cuántas hojas puedo tener bueno la última vez que yo estuve trabajando dando clases casi todos mis ejercicios van de una hoja en hoja eh me quedé en algo que era como cincuenta y seis hojas si no creo que era un poco más entonces ustedes van a tener la cantidad de hojas en un libro dependiendo de cómo ustedes lo quieran trabajar yo sé de que en la parte contable uno casi siempre agarra una hoja para una sola cosa eh a nivel financiero y ya estoy hablando a nivel de gerencias he visto que hay hasta veinte treinta hojas y cada hoja es completamente diferente desde cobros a corto plazo cobros a largo plazo proyecciones rotación de personal rotación de inventario y un montón de cosas ahí solo estoy mencionando algunos nombres de los que yo me acuerdo en su debido momento eh trabajé más que todo para sacar cierto tipo de información entonces todo eso lo que ustedes tienen en Excel en conclusión tienen muchas celdas por cada libro presionan la tecla control y la flecha hacia arriba y después le dan control y la flecha hacia la izquierda para que vean cómo se van moviendo y qué tan grande es lo que ustedes se pueden mover sí ok ahora en qué celda están 1 en la A1 ok acuérdense que la celda siempre va a empezar por una letra y después de la letra lleva el entonces yo estoy en la celda A1 algo que yo debo de saber y no confundir es algo que se llama celda activa la celda activa la voy a reconocer porque cuando yo empiezo a escribir es donde me ubico como así fíjese que estoy en la A1 si usted empieza a escribir hola el puntero esa línea intermitente que está después de la L se llama puntero o cursor si usted lo quiere llamar esa celda es la celda activa la B1 es una celda pero si yo quiero escribir acá en la G y si yo hago doble clic o si solo empiezo a escribir la palabra como en H4 y presiono Enter cuando yo estoy escribiendo esa es mi celda activa vamos bien es diferente es diferente una celda que es la unión de la fila y columna a tener una celda activa la celda activa también es una combinación de fila y columna pero donde yo estoy ingresando información estamos claros alguna duda alguna pregunta hasta este momento las celdas activas ahorita serían A1 y H4 no la celda activa es donde usted escribe esas fueron celdas activas porque estuve escribiendo señorita Eugenio son activas son activas en el momento que uno está escribiendo nada más exacto cuando usted está ingresando la información señorita ok alguna otra duda alguna otra pregunta ok tomando en consideración que ya saben lo que es una celda lo que es una celda activa vean lo que estoy haciendo ahorita esto cuando le diga elija aquí yo elegí cuando yo le diga seleccione acá seleccione solo es ubicarse eso es elegir eso es seleccionar si yo le digo marque es esto hacer clic sostenido botón izquierdo haga clic hacia abajo esto que estoy marcando esto que estoy seleccionando esto que estoy eligiendo es un rango de celda voy de nuevo si yo le digo ubique acá me ubiqué si yo le digo marque me refiero a esto si yo le digo marque celdas me estoy refiriendo a esto si yo le digo elija celdas me refiero a esto si le digo seleccione celdas me refiero a esto es hacer clic sostenido y llevarlo hacia abajo acá estoy marcando seleccionando un rango de celdas de la columna de ahora si yo le digo elija acá estoy eligiendo si yo le digo seleccione acá estoy seleccionando si yo le digo acá marque acá estoy marcando esto es un rango de celdas si se dio cuenta el rango de celdas puede ubicar puede seleccionar celdas continuas y de varios lados porque aquí empiezo en la F y termino en la K entonces el rango de celdas puede ser vertical puede ser horizontal y una combinación de la alguna duda alguna pregunta de lo que es una celda lo que es una celda activa lo que es un rango vertical lo que es un rango de celda horizontal o lo que es un rango de celdas no hay dudas no hay preguntas ok si no hay dudas si no hay preguntas para escribir para introducir texto lo único que usted tiene que hacer es ubicarse en una celda escribir lo que yo deseo presionar enter escribo lo que yo deseo y puedo presionar enter si yo presiono enter al introducir información bajo a la celda disculpe la redundancia inferior ustedes conocen la tecla tabulador conocen la tecla tabulador conocen a esto la tecla tabulador o la tecla tab saben dónde está no la han visto ven mi pantalla ven mi pantalla si ven esto que dice acá y acá que dice hay dos flechitas no acá que dice acá no dice nada pero está una flecha hacia la derecha y una flecha hacia la izquierda esta tecla se llama tabulador esta tecla cómo se llama tabulador entonces si se dan cuenta ya que sea con esta con esta palabra tab o con este dibujo va a ser lo mismo qué quiero decir yo bueno acá vamos a borrar esto si usted escribe acá su nombre por favor escriba su nombre en la D2 escriba su nombre en D2 ya escribe su nombre si ya escribe su nombre por favor presione la tecla tabulador y vea qué hace qué hicieron se pasó hacia la otra hacia la derecha hacia arriba hacia abajo hacia la izquierda hacia dónde se movió hacia la derecha exacto siempre que usted escriba perdón siempre que usted presione la tecla tabulador se va a desplazar hacia la derecha o sea que ya no es necesario que yo esté presionando enter que agarre el ratón y que me ubique en la celda que está a la par yo sé que ustedes no hacían eso yo sé que ustedes nunca han hecho eso eso me pasa a mí pero yo sé que a ustedes nunca les ha sucedido eso yo soy tan malo que presiono enter agarro el ratón y hago clic en la que sigue o sea eso lo hago yo yo sé que ustedes nunca lo han hecho estamos ahora por favor busquen esta tecla esta tecla que se llama shift que está acá o que está con este dibujo puede ser la de la izquierda o puede ser la de la derecha puede ser cualquiera de las dos esta o esta esta o esta ya la ubicaron la ubicaron ok si por favor con un dedo con un dedo presionen la tecla shift y con otro dedo presionen la tecla tabulador y vean que hace pero hágalo en cámara lenta gracias lo que estamos diciendo lo mismo solo que hacia la izquierda hacia la izquierda ahora ven por qué es el dibujo de las dos flechas ven por qué es el dibujo de las dos flechas porque si usted presiona solamente la tecla tabulador se va moviendo hacia la derecha si pero si usted presiona la tecla shift y presiona la tecla tabulador así en cámara lenta para que se vea lo que están haciendo usted va a ir moviéndose hacia la izquierda estamos claros alguna duda alguna pregunta de cómo escribir de cómo moverse en excel que acaso le estamos viendo cuántas celdas hay cuál es la celda activa cuál es qué es una celda qué es una fila qué es la columna qué es un rango alguna duda de las palabras claves que tenemos alguna duda acerca de esas palabras claves no no ok ahora vamos a regresar al excel entonces todo esto todo esto es mi área de trabajo todo esto es mi área de trabajo es donde ustedes van a estar trabajando así como se conoce a todo esto a toda esta cuadrícula área de trabajo ahora si se dan cuenta ven esa cruz gruesa en mi computadora ven la cruz gruesa si si no si no la ven en mi computadora mueva su ratón en su hoja y se le va en esta parte y se le va a mostrar esa cruz gruesa eso es el puntero del mouse el puntero del mouse cambia dependiendo de lo que de lo que yo quiero hacer dependiendo de donde esté así es como va a cambiar vea acá es grueso voy a hacer clic en esta parte de aquí arriba donde están los menús y vea como cambia ve que hoy es una flecha una saeta la punta de una lanza la punta de una flecha como se llama puntero del mouse ahora ve este ángulo inferior izquierdo que está relleno perdón inferior derecho que está relleno lo ve voy a ubicar el puntero del mouse acá mire como cambia más adelante vamos a ver que este es el copiar que usted ya lo maneja entonces mire ahora como cambia el puntero del mouse ahora está en doble flex vertical y horizontal ¿sí? todas estas son las formas que tiene el puntero del mouse cada una de ellas me va a servir a mí para una actividad específica por eso es que yo debo de tener cuidado a la hora de estar trabajando con el ratón dependiendo de la de cómo sea la forma del ratón del puntero del mouse va a ser una actividad ¿dudas? ¿preguntas hasta el momento? no hay dudas no hay preguntas no hay inquietudes si no preguntan ustedes pregunto yo y no van a creer que yo pregunto o si sin miedo sin miedo dicen que cuando nadie pregunta pues porque todo se entendió o porque nadie entendió nada espero que sea la primera y no la segunda ok fíjense resumiendo hasta este momento ya sabemos cómo ingresar a Excel ya sabemos que tiene un millón cuarenta y seis mil quinientas cincuenta y seis eh filas que llega hasta la XDF a nivel de columnas y eso me da muchos libros más de cinco más de diez libros de contabilidad para poder trabajar vimos que tenemos un documento como Lorenzo que todos los documentos en Excel se llaman libros hasta que yo le cambié un nombre cuando yo le diga archivo guardado entonces siempre que yo abra un libro un documento en Excel siempre va a llevar el nombre libro con un número así es como Excel va a trabajar vimos que dentro de Excel yo tengo algo llamado celda si yo empiezo a ingresar información donde estoy ingresando la información se conoce como una celda activa la celda está formada por filas y columnas primero yo me voy a referir siempre como celda si yo le digo elija marque seleccione es porque usted va a marcar una o varias celdas si son varias celdas eso se llama rango de celda con eso estamos terminando por el día de hoy para salirse de Excel si gustan guardan el documento si no solo lo cierra como le dicen aquí archivo en mi pantalla en mi pantalla si le dicen archivo cerrar me va a permitir me va a decir desea guardar le digo ok y no vamos a guardar el documento o hacen clic en esta X que está acá al hacer clic en la X me lo cerro si no hay dudas si no hay preguntas no sé alguien escribió ahí un 1 no sé quién era abajo de Erick Echegoyen a quien escribió un 1 ok si no no si no hay dudas no hay preguntas los espero mañana con otro tema cualquier cosa toda la información en la en la plataforma de en la plataforma de inglés cooperativo van a ir encontrando un manual les aconsejo que lo vayan leyendo y que vayan viendo todo lo que se está colocando ahí entonces la otra manera en la que ustedes van a ir aprendiendo es un complemento será hasta mañana gracias por la atención prestada y los espero mañana a la 1 gracias gracias feliz tarde feliz tarde a todos feliz tarde feliz tarde feliz tarde feliz tarde Gracias.